¿Qué tal? Muy buenas a todos. Ya estamos por fin en la segunda entrega de Animate con Salvador García Luque. Una vez más. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, hola. Todo súper bien. Muy bien. Formidable, Salva. Pues como viste, ha tenido una repercusión muy positiva. Estos minicursos que espero concluyamos para finales de este año. Y bueno, más de 400 visualizaciones, gente muy entregada y comprometida. Y si te parece oportuno, antes de arrancar, esto lo haremos siempre, Salva. Ya lo hemos estado hablando tú y yo antes de iniciar la grabación, de revisar todos los ejercicios de los alumnos que están siguiendo este curso tan apasionante. Animate. Así que sin más dilación y si te parece oportuno, conectamos o conectas tú desde tu casa con Discord, que es donde están realizando los ejercicios. Lo abres y compartes pantalla. ¿Te parece bien? Ahí voy. Y vamos comentando. Vamos a hacer una cosa. He visto, mientras que lo estás abriendo, he visto que no lo han pasado los ejercicios terminados. Compañeros, tenéis que pasarlo a ejercicios terminados. Hay ejercicios que están terminados que los habéis puesto en ejercicios en desarrollo. Pero bueno, Salva y yo vamos a echar un vistazo a las dos partes. Salva, ejercicios en desarrollo y ejercicios terminados. Que por cierto, me estabas comentando que a grandes rasgos todo bastante bien, ¿no? Uy, sí. La verdad es que entregaron muchas, muchas poses y se ve que saben por dónde va la onda. Porque casi todas las expresiones las leía inmediatamente. O sea, no tuviste ninguna dificultad. Bueno, eso también significa que han entendido muy bien y han captado la primera entrega que iba precisamente de silueta. Importantísimo, ¿no? Para seguir avanzando. ¿Lo tienes ya? Se está abriendo. Si quieres podemos abrirlo desde aquí. Aquí los tengo en carpetas, también separados. Ah, ¿los has separado? ¿Los has cogido tú aparte? Sí. Ah, perfecto. Venga, pues, ¿pero sabes quién es el autor de cada uno de ellos? Sí, los separé por carpeta. Carpeta y nombre, ¿no? Sí. Vale, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a ver si voy a compartir pantalla. Ay, me dice que necesito la extensión. Bueno, vamos a hacer una cosa, si te parece oportuno. Sí. Voy a compartir mi pantalla. Mejor. Vale. No me está dejando... ¿Ves mi pantalla? Un segundo. Sí. Ya la estoy viendo. Vamos a compartir mi pantalla. Y vamos a ir sobre la marcha viéndolo. Compañeros, sí que os robaría lo que estaba comentándole anteriormente a Salvador. Y es que los trabajos, por favor, los terminados, los dejéis en ejercicios terminados. ¿Vale? Bueno, pues, si os parece oportuno, arrancamos desde atrás, desde atrás, desde atrás, desde atrás. Bien. Bien. La idea era utilizar la silueta, correcto, un fondo gris o blanco y el personaje en negro. Vale, no era tan importante. Vale, pues aquí tenemos la primera... Empezamos por aquí. Ok. Yo los voy a abrir acá por mi lado, pero igualmente vamos viendo los mismos. Sí. Vamos a ver. Este sería el primero, ¿verdad? Los de Soliman. Los de Soliman, sí. Los de Soliman. Vamos a quedarnos con la silueta, ¿correcto? Sí. ¿Qué tal? Bueno, habla tú sobre lo que ves de Soliman. ¿Qué interpretas con esta postura? Con esta silueta. Si lo ves correcto, no lo ves correcto. Lo veo bien para una pose más referente hacia una acción acrobática. Ya viéndolo, el que sí tiene la expresión, pues me hace pensar más en jovialidad, pero eso ya sería hacer un poquito de trampa. Nos tenemos que enfocar directamente en esta que está aquí nada más. Entonces, esta me está indicando, aún así, pues que hay mucho dinamismo. Sin embargo, también me gustaría que la cámara estuviera en otra pose. Aunque, debo decirlo, este es muy legible. Está muy bien así. Ahí está en la cabeza. Lo ves bien, se entiende que está haciendo una especie de postura de malabar y demás. Sí. En equilibrio. ¿Ves bien el centro de gravedad? Está en su sitio. ¿No ves correcto? Sí, sin embargo, yo le cambiaría, por ejemplo, en la parte de abajo de la mano que está sosteniéndose. Sí. Pues el dedo. Yo lo cambiaría a que fuera más bien toda la mano y doblar un poco el codo. De tal forma que nos dé una sensación de que tiene más peso el personaje. Porque así se siente muy flotado. De hecho, si la invertimos, la imagen, parece que está saltando. Sí, sí. Además parece que no haya gravedad, que sea ingrávido. Ajá. Y el otro brazo está bien. Sin embargo, yo lo curvaría un poco más para hacer más interesante la pose. Está bien así como está, pero si le agregamos esas cositas va a hacer que la pose sea mucho más interesante. Bueno, pues nuestro compañero Soliman se tomará nota ya para lo sucesivo. Esta yo creo que sí que está... Bastante legible. Bastante legible. ¿Qué quiere decir con esta silueta? Yo veo dos cosas. Una es como la de la expresión de qué inteligente que tenemos aquí. Aunque en Francia es al revés, por cierto. Hacer esto significa loco. Y hacer esto para ellos es cuerda. Es como si les estuviera dando cuerda. A mí me llama a esas dos poses. Faltaría pues ya con la animación ahora sí saber exactamente cuál. Porque así como está, podemos confundirnos con una o con la otra. Pero el hecho de que tenga la mano así, en vez de así, o sea que tenga poblado desde la muñeca, me hace pensar en alguien que se está burlando, tal vez de otra persona o de algo que vio y está indicando que está haciendo algún ridículo. Claro, porque el cuerpo tampoco te está ayudando mucho el resto del cuerpo, ¿no? Siento que en general con las dos poses le faltó un poquito más de encuadre, ¿no? Poner la cámara en una posición un poquito más que nos ayude un poquito más a leer la pose. Un poco lo que tú decías, necesitas el refuerzo de la imagen en color para que la silueta te concreta realmente, te diga con la cara, con la pose facial, cuál es la intención de esa interpretación, ¿no? De esa postura del personaje, ¿qué expresa? Sí, un poquito, pero están súper bien hechas. Vale, nos vamos a esta, por ejemplo, no queremos ver las de arriba porque estamos hablando de silueta, por eso no queríamos las de color, queríamos solo las de silueta. ¿Y qué te parecen estas? ¿Qué me dices? Muy bien, la que más me gusta es la de en medio, es la que nos permite leer, de hecho, todo el cuerpo. La que me sigue gustando es la de la derecha, donde vemos un plano medio, un plano medio close-up. Esta de aquí, sí. Pero la de en medio es la que más me gusta. La de la extrema derecha está bien, pero la de la extrema izquierda también, pero la mejor es la de en medio porque la toma ya nos está dejando ver bien los brazos, la inclinación de la cabeza, y es claro que es alguien que está reflexionando, que está pensando en algo, como incluso puedo imaginar que está levantando la ceja por la posición de la cabeza, y me imagino que tiene la mano así, con el pulgar y el índice tocando el ventón, y el resto podría estar debajo. Tal vez podría estar así, pero lo más cómodo es así. Así que yo lo que veo es alguien reflexionando, y está súper, súper bien. Y la mano a la espalda también es una postura de reflexión, de apoyarse. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Y aparte de relajación, no es una persona tensa, digamos. El personaje no está tenso. Bueno, pues, enhorabuena, Sebas, ese apunte, lo tomamos. Vamos a revisar la de Jaque. Jaque, ok. Aunque no tuviéramos esta foto de aquí arriba, yo creo que esta... Sí, si la tapamos. Dice mucho, ¿no? Ajá, se entiende todo el contexto, la energía que está brotando del personaje. Tiene mucha fuerza, esta silueta tiene mucha fuerza. Sí, es muy buena, es bastante, pues, digamos, dinámica, aunque podría ser un poquito más dinámica, pero sí expresa muy bien así la intensidad sobre todas las cosas. Y claro, a pesar de que, bueno, tenemos ahí la imagen ya coloreada, en el sólido alcanzamos a percibir una sección de la quijada que nos está dando a entender que está abierta la boca, aunque no la veamos a la boca. Entonces vemos, al menos, no podemos ver si está así, ¡ah! o ¡ah! Pero podemos ver que está abriendo la boca y está haciendo algo enérgico. Por la postura de los brazos me hace pensar en alegría. Un poquito así como, ¡ah! eufórico. ¿Alguna observación? ¿Alguna mejora? ¿Está bien? Así, por lo que alcanzo a ver, yo la veo bastante bien. Vale. Me gusta mucho, la pose es sólida, podemos entender que está parado. Perfecto, vale, seguimos. ¿Otra de Hacker? Esta, inmediatamente me evoca sorpresa con un poquito de miedo. Bien, ¿no? Sin más, o sea, ¿está bien ver los pies una posición adecuada? ¿Cambiarías algo? Tal vez los hombros un poco más arriba, para, recordemos que tratamos de protegernos y, ¡ah! Lo primero que hacemos es levantar los hombros, como con la otra que les mostré, era así, con los hombros arriba y encorvado. En este caso es sorpresa, entonces, ¡ah! Levantamos los brazos instintivamente y los hombros es lo primero que subimos. Sí, sí, sí. Entonces, nada más, eso es lo que le alcanzo yo a percibir, pero me gusta mucho, también muy sólida la pose. Sí, Hacker ha hecho dos presentaciones muy buenas, dos siluetas estupendas. Vale. Aquí, no sé, el chico este no ha hecho nada, por lo que veo. La pose la veo como... Es una pose de Ant normal. Kram ha hecho esta. Ah, la patada del dragón. Esa es inconfundible. Vale, pues yo creo que está bien, ¿no? No hay algo... o algo que tú cambiarías... Tú como animador. Del brazo de atrás, en vez de ponerlo directamente así, lo bajaría un poco para que podamos ver el brazo así. Se viera un poquito. Está como apuntando, yo lo cambiaría directamente al puño, para que se sienta un poco más fuerte, y la curvatura del torso, tal vez exagerarlo un poquitito más. Vale. Para que haya una curva. Sin embargo, yo creo que esta viene un poquito más tomada de la referencia real, porque, bueno, inmediatamente la identifiqué. Este, y claro, o sea, la patada es súper famosa. Así sería en la realidad. Pero para animación exageramos ciertas cosas para que sea más fácil de leer. Muy bien. Ya está. Bien, ¿eh? Muy bien, Crampo, el buen trabajo. Vamos a... Cone. A ver si... Uf, vamos a tener que ir un poquito más deprisa, porque si no... Se nos come el tiempo. Sí. Vamos a ver... Cone tiene varias, también terminados. Pues vamos a ir a terminados con él. Juanacho. Con Nacho... Esa... Aquí está. Vamos a verla. Esa es alguien que está bastante preocupado, que está pensando. De hecho, si nos fijamos, se parece mucho directamente a la pose de la estatua del pensador. Pero la del pensador está así, con el puño, sobre el mentón, y esta está sobre la frente. Lo que indica... Preocupación. Ajá, preocupación. Pero está bien, ¿no? No cambiarías nada de esta. Vale. No. Pues con Nacho, enhorabuena. Vamos... Sebas, veo que tiene varias... Esa también es... Esa es directamente miedo. La que más me gusta es la de la izquierda. Es con la que mejor podemos leer la pose. La de en medio no está mal, de hecho. Pero es un poquito más difícil de leer. Sí, la de en medio es confusa, ¿no? Sí, es un poquito más confusa. Y esta también. Esta no... Si no hay luz, si no se ve el personaje, no te dice mucho. No se alcanza a entender. Tal vez incluso con la animación funcione súper bien. Pero ahorita lo que queremos es una estructura muy, muy sólida. Algo rápido de leer, en este caso. No siempre se van a lograr las poses perfectas, por cierto. Pero lo tratamos de hacer. Ruit y Seira. Bueno, eso es directamente alguien que está pensando. Y se nota muy bien. De así de lado, la leemos bastante bien. Muy bien. Lo único que sí es que yo lo variaría un poco para hacerla más interesante. Pero esa está perfecta. ¿Qué modificarías así a grandes rasgos, Salva? ¿Y la pose? Me parece que tiene las rodillas muy juntas. Como si estuviera, digamos... Como si las tuviera así. Totalmente juntas. Así. Y la cosa sería como que estuviera un poco más relajado. Con el brazo aquí tocando el muslo. Tal vez la mano caída está bien como está ahí. Pero yo la pondría más hacia adentro de la pierna. Y está tendido hacia un lado el torso. Vamos a ver la siguiente, Rui. Se nota que es como soñador, por cierto. Como que está reflexionando en algo agradable. Muy diferente a las otras, por cierto. Y esto también me envía por ese lado, ¿eh? Alguien que está como... Pensando en alguien que le gusta. Lo veo más de la del lado izquierdo que la del lado derecho. La del lado derecho es directamente lateral. Pero si la del lado izquierdo estuviera en silueta, la podríamos leer igualmente bien. Sí, tal vez la del lado derecho no se lea tan bien, ¿no? Ajá. Cuesta un poquito más de trabajo. De hecho, cuesta... Porque podría estar rezando, incluso. O coqueteando, también. O coqueteando por la pierna, que está así para arriba, como en plan coqueteo, ¿no? Que es una señal en animación. Sí, tal vez eso podríamos cambiarle la pierna. O tal vez era la intención. Sí, puede ser la intención. Porque cuando coquetean, se levanta la pierna y tal. Pero, como tú bien dices, la lectura más clara está en la de color, si lo hubiéramos llevado a contorno, ¿no? Sí. Lo que tú decías, dependiendo de la cámara donde esté, es muy importante... Tendría un sentido u otro. Sí, que a mí me envió a... La de la izquierda me envió a... Que está pensando en alguien que ama o que está soñando con algo muy bonito. Y la otra sí nos revoca un poco más al coqueteo o que tal vez esté rezando. Es un poquito... Muy bien. Alejandro no ha hecho la silueta. Así que no podemos... Digo, usó otro personaje y no nos entregó la silueta directamente. Pero bueno, se podría decir también no ha entregado la silueta, no era el ejercicio. Pero bueno, ahí lo tienes. En una planta como muy chula, ¿no? Es como... Aquí estoy yo. Sí, es alguien seguro. Alguien seguro de sí mismo, ¿no? Sí. Podemos denotar lo que les decía, que el pecho se ve un poquito hacia arriba. Sí. Es una pose algo retadora. Sí. Es como en serio. Sí, sí, sí. Si son problemas... Exacto. ¿Tú quieres problemas? Pues conmigo lo vas a tener. Exacto. Hubiera funcionado yo creo que en silueta también, ¿eh? Si lo hubiera hecho silueta, creo que hubiera funcionado. Sí, como que nos lo hubiera entregado ese en blanco y negro directamente hubiera sido un poquito mejor para lo que le estamos pidiendo. Martín. De Martín. Aunque... Ay, perdón. Aunque... Bueno, aquí lo estamos viendo también. Sí se lee muy bien la pose. Está bastante bien. Sin embargo, me gusta más la del lado izquierdo, donde sí se ve en color, que la del lado derecho. Fíjate que es la misma, ¿eh? O sea, la misma cámara, todo. Pero a niveles... A efectos de silueta, que era lo que estábamos analizando el otro día, ¿qué dices de su silueta? ¿Qué le faltaría? ¿Qué harías? ¿Sería otro ángulo de cámara? ¿Qué... ¿Entiendes lo que él quería transmitir? Sí. Es como que... Ay, ni modo. Ya. ¿Cambiarías algo? Le podríamos tal vez mejorar, y eso ya es entrar un poquito en detalle, para que vean que está muy bien. Los dedos están muy rectos. Tal vez eso, pero... ¿Cómo los pondrías? Más hacia arriba. Un poquito más curvos. Más curvos. Ajá, más curvos. Y aparte, no juntos, sino un poquito separados. Muy bien. Está súper, súper bien. Ahí veo el pulgar. El pulgar del lado izquierdo se ve demasiado fuerte. Sí, sí. Sí, sí. Habría que doblarlo y relajarlo. Ajá. Y los dedos también habría que separarlos un poco y doblarlo. En cuanto a esa pose. Y sí, veo a alguien directamente regañando. ¿Cómo te atreviste a hacer eso, eh? No puedo creer que estés haciendo eso. Bien, ¿no? Se ve muy bien. Dime, perdona. Lo que se ve bien en general, sí. El codo, o sea, todo en el brazo izquierdo es lo que estoy notando. El codo creo que... No estoy seguro, tal vez por la toma no lo veo bien. Y no es que lo esté leyendo mal, sino que es un poquito difícil ver la posición. Siento que está hacia acá, girado más hacia el frente. Tal vez hacerlo un poquito para atrás. Y tal vez levantar un hombro. El hombro del lado derecho. Porque con ese está regañando. Y pues básicamente es eso. Pero está súper, súper bien. Y bueno, lo leímos a la primera. Bueno, vamos con Belsuncea. Muy buenos. A ver, vamos a ver, vamos a verlo aquí para estar viendo yo aquí. Muy bien. Tal vez curvar un poquito los brazos. Pero fuera de eso, lo leo muy bien. Es alguien completamente feliz. Acaba de, no sé, me imagino que pasar un examen o ganar un torneo o algo. Está súper, súper feliz. Hace la pose de paz y amor. Aquí tenemos otra de Belsuncea. ¿Quieres pelear? Yo no quiero pelear, pero si tú quieres pelear, está bien. Retador, ¿no? Más que retador, defensivo. Defensivo, ¿no? Ok, ok. Ajá. Sí, porque no se siente que sea alguien que esté buscando pelear. De hecho, inclusive siento que el... Echa para atrás. Echa para atrás el cuerpo como... Claro. Sí, no está hacia adelante. Alguien que busca... A ver, vente, vente. Estaría haciéndolo hacia adelante. Y para atrás es como... Si me viene, me defiendo, ¿no? Sí, sí. O sea, que lo ha interpretado bien. Tú lo ves que está bien. Ajá. Aunque ahí nos puso que es agresividad, yo lo veo más como defensivo. Bueno, pues que se tome nota Belsuncea. Ya sabes que si quieres agresividad tienes que echarlo para adelante. Ajá. Sí. Y más... Como... Si se acuerdan, pues, de lo... Especialmente de las portadas cuando van a entrar los de Mortal Kombat a pelear. Los peleadores siempre están así. No, pues así como... Sí, sí, sí. Todo hacia adelante. Y la mano hacia atrás como que va a lanzar el... Ajá. Sí, esta es la pose como de Scorpion. Bueno, aquí tenemos a Raffaer Ello. Ok. Vemos que usa otro personaje. Pero está bien. Ira. Yo... Difícil de leer, ¿no? Este. Sí, está difícil de leer. Veo que va más o menos con la misma intención que Belsuncea. Pero sí... Está un poquito más... Rígida, digamos. Le falta trabajarla. Sí. Y la cámara tampoco te ayuda. Aunque se hubiera movido la cámara, tampoco hubiera tenido una lectura, ¿no? No, sí. Le falta un poquito más de trabajo a esto. Sin embargo, pues, vemos que la intento hiciera... Alguien que quiere pelear. Sí, porque puede tener varias interpretaciones. Este, más que Ira, ¿no? Podría tener varias interpretaciones. Yo creo que la siguiente está mejor. Subidón. Me imagino a que se refiere a alguien como escalando. Porque eso es a lo que me evoca esta. Se lee bien. Se lee bien que quiere hacer algo o alcanzar algo. No, no, no. Subidón, como rafarelo, es español. Subidón. Subidón es que está alegre. Está súper alegre. Le ha pasado algo y está como celebrándolo. No sé si... Ah, pero eso ya muestra un poquito de confusión de mi parte, sí. Sí, sí. Esto es porque no... Fíjate, yo no conocía el término. Sí, un subidón. Me ha dado un subidón. Es porque imagínate que te toca la lotería. Guau. Y lo celebras por todo lo alto. Te sube la adrenalina y... Guau. Levantas las manos. Bailas. Ya, ya. Sí lo entiendo. No sé si tú lo interpretas, lo ves. Podría ser. Falla. Veo la alegría. Aún así, nuevamente le faltó un poquito más de trabajo. Pero, o sea, sí entiendo. Sí entiendo a lo que se refiere. Pero como yo no entendía, yo estaba por... Tal vez se refería a otra cosa. ¿Y tú crees que esas piernas y todo esto podría llegar a reflejar que está... ¿Alegre? ¿Alegre? Yo veo más como un baile, sí. Es un baile, ¿no? Es un baile, pero porque se ve un baile. ¿Cómo pondría yo una alegría así? Pues más como la que... Como la pose que hizo Soliman. Al revés. La que estaba... La que estaba haciendo acrobacia. Sí. Esa. Al revés. Al revés. Sería... ¡Wow! ¡Wow! Así saltó. O la otra que vimos... Esta de... Belsunze. Esa también. Esa es así como... ¡Wow! Así. Y sí veo esa intención en esa. Nada más. Bueno, vamos a seguir con Paco... Con Pablo, perdón. Pablo, ok. Ah, esa no se lee. Esta no se lee. Por la posición es muy difícil. Tal vez la cámara si lo hubiéramos pillado en otro... Vamos a ver si se lee aquí. Aquí sí se lee, ¿no? Sí. Ahí está haciendo una reverencia totalmente. Sí, sí. Se puede ver bien eso. Tal vez ponerlo un poquito más en perspectiva para ver que está cruzando las piernas. Porque así como está aquí es totalmente... Sí, como si estuviera una pierna detrás de la otra. Y ortográfica. Entonces no vemos si hay algún cruce. Si hubiera perspectiva tal vez lo notaríamos. Claro, esto sí que me gustaría que la gente supiera por qué es tan importante la silueta. Porque dependiendo también de no solo la posición de lo que estuvimos hablando del personaje. Sino también cuando vamos a tratar una escena. Y tú has hecho muchas. La silueta es fundamental porque arrancamos o hacemos blocking de siluetas. Para pasar de una situación a otra. Y la cámara, como tú me explicabas el otro día. Se sitúa en un sitio de forma estratégica, ¿no? Para querer transmitir esas emociones. Ajá. Con lo cual, si no tiene Pablo la cámara en el sitio adecuado, no ve como esa flexión de piernas. Que sí que ves aquí, pero aquí se pierde por completo. Entonces necesitaría mezclar ambas imágenes. Para completar esa lectura. Una posición intermedia en la cámara, digamos. En perspectiva. Vamos a ver esta. Esta está en perspectiva. Pero justamente eso lo hace un poquito difícil. Aunque sí puedo ver euforia. Creo que la exageración es contraproducente en este caso. Porque puede ser un... ¡Aaah! Como que... ¡Ay! Me rompí la espalda. Sí, parece que está roto, ¿no? Sí. Como que le dieron una patada que le... Yo creo que el otro personaje le dio la patada al dragón y se la dio justo... ¿Qué le recomendarías entonces aquí a Pablo? Para este caso, para la euforia, las piernas no las rotaría tanto y giraría un poco la pose hacia el frente. Las piernas, como te digo, rotadas un poquito más hacia el frente también, no tan aceleradas. No tan exageradas. Que parece que esté aquí tocando la espalda casi, ¿no? Parece que sea un contorsionista nato de estos. También, sí. Era lo que iba a decir. Pero entiendo que sea su idea. Me parece que es... Es que está demasiado emocionado tanto que... ¡Bum! Hace una pose... ¡Extrema! Claro. Yo creo que quería reflejar eso. Eso. Euforia, alegría. ¿Vale? Pero claro. Se ha roto demasiado el personaje, ¿no? Y la entendemos bien. O sea, si alcanzamos a ver eso. Nada más que es... Ahí fue exagerarle un poquito menos. Aquí, perfectamente... Bueno. Hay un poquito de trampa porque el mismo personaje ya tiene una vestimenta distintiva. Por ejemplo, no sé, la boina y que tiene los brazos arremangados. Me hace directamente pensar, a mí en lo personal, en alguien que está en un lugar, pues, acuático. Me hace pensar en los viejos marineros. En los clásicos. Y vemos que como que está de vigía, está viendo hacia la distancia. Aquí en España, Cristóbal es español, son gente del campo. Los que tienen aquí boina. Claro, es que en cada país, Salva, es una lectura. Lo que tú me comentabas, de que en cada país es una lectura diferente, ¿no? Y es que cambia, cambia en muchos sentidos. Por ejemplo, la cultura japonesa ven el blanco como la muerte. Porque cuando se muere alguien, su costumbre es vestirse de blanco. Acá en México es vestirse de negro. E incluso al muerto lo solemos vestir de negro. Y para nosotros el blanco significa la pureza, las transiciones, ese tipo de cosas. Entonces, ahí tenemos otras definiciones de todo. En las poses también. Aquí tenemos otra silueta de Cristóbal, que como ves, Cristóbal es una persona que le gusta mucho el humor. Si no tuviera la silla, pensaría en alguien que está caminando así de puntillas. De puntillas, ¿no? Como para que no se escuchen de sigilo. Ajá, sigilosamente. Pero así, me da la impresión que está haciendo como que quiere hacer la pose de Karate Kid. Y está balanceándose sobre la silla. Bueno. Muy buena pose, muy dinámica. Bastante bonita. Muy bien. Es una pose chistosa, ¿no? Sí. Vamos a ver con Luis War. Luis War. Alguien que está preocupado. Puedo ver ahí. Pero no mires esto. La silueta, ¿cómo la ves? Así viendo. Bueno, lo estoy viendo acá en este monitor. Sí, la silueta me evoca a alguien que está como preocupado. La manita esta sí que alcanza a verse. Esta mano no se ve casi nada. ¿Tú recomiendas generalmente que se vean bien las... Hombre, no siempre se puede ver todo, pero por lo que decías, hablando de siluetas, que no se... que se distingan lo máximo posible las extremidades, la barbilla, la cabeza, las piernas. Porque al final, por lo que me comentaba, se convierte en una mancha negra, ¿no? Sin sentido. Entonces aquí sí que se alcanza a ver la mano, pero esta mano... Sí, esta otra, la que está aquí enfrente es como... yo la hubiera puesto para esta posición, para esta toma, la hubiera puesto tal vez un poquito más separada y un poquito girada, como para que pudiéramos ver la mano. Así como... así tal vez, poniéndome a la cámara. Y que no tengan miedo tampoco, como tú decías el otro día, en girar la cámara y acomodarla para que se vea mejor tu pose, ¿no? Sí, experimentar con esas dos partes. Recordemos que esto es pensando en que la cámara va a estar como sin control del usuario, ¿no? Si es videojuegos o simplemente que es una película. Vale. Paqui Bañez. Muy bonito. Sí, veo a alguien como llorando. Tristeza, o sea, yo creo que está muy bien, ¿no? El de Paco. Y... a veces me hacen esta pregunta con este tipo de cosas y es... ¿Hacia dónde está mirando este personaje? ¿Hacia el frente o hacia atrás? A mí, por la pura silueta que estamos viendo, es que no está viendo a la cámara, está viendo hacia el otro lado. Sí, porque los pies... Exactamente. Están hacia acá. Hacia donde apuntan los pies nos indica hacia dónde está viendo. Bueno, normalmente, a menos de que hayan destrozado al personaje, al Rick, entonces quién sabe. Sí, pero normalmente eso nos indica hacia dónde está viendo el personaje, sin necesidad de ver la cara, los colores, el sombreado, nada. Para esta postura, ¿hacía falta el otro brazo que se viera o se entiende bien? Se alcanza a entender, pero si reposicionamos un poquito mejor el otro brazo, sería un poquito mejor, pero sí se alcanza a leer. Me imagino que este también es euforia, pero me hace pensar mucho en Superman, en la pose de vuelo de Superman. El brazo, los brazos están muy, muy, muy rígidos también. Es felicidad, él quería reflejar felicidad. Sí, sí lo puedo ver, es alegría, euforia, se ve que es una energía positiva la que trae. Sin embargo... ¿Y este brazo rígido, lo ves bien? No, ese es el que yo curvaría un poquito más, porque están demasiado rígidos los dos, de hecho. Tal vez este, no así, sino tal vez así, tal vez hasta la mano abierta sería más cómoda. El brazo por acá podría ser opusión, pero así es como si estuviera sosteniendo algo, algo que le costó trabajo. Que está orgulloso de demostrar, ¿no? Esta es como la pose de Willy Coyote, del Coyote y el Correcaminos, cuando le va a caer algo encima. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, sí, y las piernas muy bien trabajadas también, ¿no? Sí, está súper dinámica esta pose y, claro, la vista de enfrente, esta sí que lo ayuda a la silueta, es súper bien. ¡Ay, mijito! Entraste de sorpresa y me asustaste. Tampoco no. Sí, esa es directamente sorpresa, otra de... Y aquí los hombros, lo que tú decías, sí que los ha levantado. Exactamente. No importa si está un poquito cortado de abajo, realmente, se lee perfectamente bien. Súper bien. Esa me hace pensar a mí en rechazo. Sí, más que... Sí, él quería denotar asco. Algo que te asquea también te repele, te rechaza. Sí, podría ser, ¿no? Sí. Como diciendo, oh, puede ser un oh, o no, 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 no. ¿Sabes? Sí, no, no. Quiero salir con... No, 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 quiero salir con ti. No, 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 no. Sí, sí, sí. O, ah, qué asco también, ¿no? Para atrás, las dos cosas podrían ser, ¿no? Sí. ¿Alguna objeción a esta pose? ¿Tú también lo harías así? Sí, en general, en lo que podemos ver, sí. Sí, ¿no? Yo la veo bien Tal vez nuevamente Posicionar un poquito la cámara Pero así está Bastante bien Se lee bien Muy bien Esta Esta sí me cuesta más trabajo de leer Veo que está como Con la boca abierta como gritando Veo los dedos Doblados Pero no sé si es como Enojado Asustado Me cuesta trabajo leerla No sé Me da pensar también como que sí Como que está enojado o como que quiere atacar a alguien Pero No sé Pues su interacción Enojo Sí Puede ser enojo Posición de ataque también Porque parece que Está echado como tú decías antes De la cabeza hacia adelante Ajá Las manos como que va a cogerlo Parece que va a cogerlo ¿No? Alguien Sí Como que va a agarrar a algo Desde luego que a mí Yo veo una persona así por la calle Y me daría miedo O sea Ya de entrada Sí Yo huyo Yo para mostrar Es que depende de qué situación sea Pero Si es solo que está enojado Lo pondría haciendo así como Como Así tal vez O Como ¿Cómo podría ser también? Con las poses que ponían Del mismo de Inside Out Ira Como Así Con los hombros arriba Y Golpeando Que se note tal vez Una tensión en las manos Como Estoy enojado En esta veo A alguien triste Pero como Melancolía Bueno Pues era su Intención Con lo cual Y además Yo creo que ¿Ves lo que te decía? Se ven todas las extremidades Las piernas El La espalda Ha hecho un buen trabajo Paqui Paqui Sí Es lo que llamamos La línea de acción El La línea que seguimos Del Cuerpo Principal Que es la Desde la cabeza Hasta los pies Hace una Una muy bonita S Y es Este Y claro El pecho Va hacia abajo Directamente La cara Va hacia abajo Y los brazos Tendidos Hacia abajo Nada más No alcanzo a ver Bien los hombros Pero Creo que los hombros Están bien Un segundote Perdón por eso No, no te preocupes Estaban llamando Por el teléfono rojo Ok Bueno Ahí nos tiene Letrerote Que Que no me Que no me deja No pensar en eso Pero sí O sea Si lo tapo Perfectamente Puedo ver a alguien Enamorado En una pose Muy a lo Looney Tunes Box Bunny Pato Donald Y así Que demuestra Que demuestra La emoción Esta No la veo Tanto Como violencia Veo a alguien Más bien Entrenando Taibo Sí Sí Yo también De acuerdo Totalmente de acuerdo Contigo Me parece que está haciendo Catas ¿Verdad? Ajá Le falta Violencia Tal vez yo lo pondría Así como saltando Hacia adelante Y con los brazos Así Tal vez Como Así Pues Una dinámica Que me Indique El movimiento De ir a atacar A alguien Bueno pues Con estas Correcciones Las próximas Correcciones Como ya son Animación Y que hay más Gente Salva Si te parece oportuno Haremos una selección De algunas No de todas Si no nos comemos Parte de la sección ¿Vale? Y le dedicaremos Pues Diez minutitos ¿Te parece bien? Si no al final Perdón Especialmente Porque en lo que sigue Ya vamos a Ver que los trabajos Son un poquito Más repetitivos En Porque vamos a hacer Lo mismo Directamente Todos Exacto Vale Perfecto Pues nada Seleccionaremos Si te parece algún trabajo O Mejor Haremos Haremos una cosa El trabajo Que tú veas Que ellos Se han entregado Que no es correcto Lo mencionamos Y les explicas Como llegar A concretarlo Y hacerlo De la forma Más adecuada ¿Te parece bien? Porque Todos lo habrán Hecho bien Como por ejemplo Este ejercicio Que prácticamente Todos lo han hecho bien Lo que pasa Es que había Aquí Gran diversidad De trabajos Algunas pequeñas Correcciones Algunas cositas Pero el otro Como va a ser Que hagan todos El mismo ejercicio Nos centramos Si te parece bien En el que no lo ha hecho bien Con la finalidad De que pueda mejorarlo ¿Te parece bien? Si Me parece muy muy bien Bueno pues empezamos Ya dejamos esto de lado Te pongo en primera persona Un segundito Ya estamos aquí De nuevo Y Hoy vamos a hablar de Timing Timing Salva Venga va Pues vamos a empezar Cuando tú quieras Ok Ahora si Ahora si Ya puedes compartir Mi pantalla Excelente Ya puedes compartir La pantalla Ya pude Pues todo tuyo Salva Te dejo Ahí está Ok Hoy vamos a ver El principio De Timing Y me gusta empezar Ese principio Haciéndoles una Pequeñísima pregunta De hecho Voy a ponerme la cámara Tantito Porque Me gusta hacerlo De esta manera ¿Cuál Funciona un poquito Mejor en inglés? Porque Timing Tiene dos Significados O bueno Significados Ligados Pero con Una cierta variación En En inglés Tenemos que Timing Significa por un lado Precisión Esta precisión Es justamente La que todo Comediante Busca Si dices el chiste Antes de tiempo La palabra Antes de tiempo O Te tardas demasiado El chiste Pierde Efecto Tal vez no totalmente Pero en vez de lograr Un Vas a lograr Otra cosa ¿No? La gente no se va a reír Tan fuerte Tal vez vas a lograr Un Muy bien Buen intento Pero Eso Es Algo Que nosotros Tenemos que aplicar Y Necesitamos entender Esa Esa doble definición Que utilizan Allá Los Yankees Los gringos Los Americanos Para poder entender Bien este principio Nosotros ¿Cómo traducimos Timing? La traducción directa Es Ritmo Y bueno Si el ritmo Necesita precisión Pero El ritmo Nos habla Más de una Repetición De una acción En cierto tiempo Entonces Ya de ahí Ya tenemos Variaciones En lo que significa Y por ende Si ya tenemos La idea Un poquito Confundida Los resultados Van a ser Diferentes También Sin embargo Timing También Es referente A eso Y Y claro Timing Es como Tomar el tiempo Por eso Es Precisión También Entonces Tenemos Que El timing En realidad Yo lo traduciría Un poquito más Como La fórmula De velocidad Que les mencionaba En En La sesión Pasada ¿Qué es la fórmula De velocidad? Para un animador Lo es todo ¿Por qué? Porque Estamos trabajando En Los dos elementos Que más Vamos a necesitar Distancia Y tiempo Y la fórmula De velocidad Es V Velocidad Igual a Distancia En cierto tiempo Básicamente Animación Así que Si Cambiamos Cualquiera De estas variables Si hace Un recorrido De una distancia En un Tiempo más Corto Va a ser Al mismo Más rápido Pero si Recorre Más distancia Aunque tenga Ese mismo Tiempo Va a parecer Algo Más lento Pero en realidad Es que es Una distancia Más grande Así que Estos dos elementos Son los más Importantes Para toda la animación Así que Bueno Vamos a Pasar A El blender Y vamos a Ver Cómo Trabajamos Estas cosas Directamente En Nuestro programa Vamos a Compartir nuevamente Pantalla No Ahí no está Hay animadores Mientras que tú Estás con esto Salva Que ¿Me escuchas? Si Hay animadores Que son profesionales Y tal Que incluso Una vez que han hecho La animación Quitan frames A A determinadas animaciones O añaden frames O sea Se puede llegar A Es así La animación A veces Tan quisquillosa Que un profesional Mira una animación Y te dice A esto Le quitaría Dos frames O le quitaría Tres O le añadiría O no O eso Ya es Algo Que depende Del profesional Que pueda ser Más o menos Exigente Con La animación Es que A A mí me pasa Todo el tiempo Que termino Quitando cosas Quitando keyframes Pero no De todo Lo que puse En una misma línea En un mismo frame En un mismo punto Del tiempo Sino que me voy A Dentro de El editor gráfico O el editor Del dope sheet Y agarro Ah Que no me gustó Nada más La La Localización En X Ah pero La Y Y la Z Si me gustaron Entonces nada más Llego y borro ese keyframe Pero específicamente De la coordenada X Y al quitarlo La curva se vuelve Más suavizada Y suele quedar Mucho mejor Que como yo La estaba poniendo Y otras veces No Entonces todo depende De De Cómo vaya quedando La animación Casi siempre Vamos a quitar Más que agregar Ya después Porque Lo que es más común De los errores Que todos solemos Cometer Es que Sobrepoblamos Sobrepoblamos De poses Las acciones Entonces Cuando ves la acción Ya en movimiento Después del blocking Quitas Y quitas Y quitas poses Porque es demasiado Y en vez de hacerla Las posiciones Relajadas Ves que va de una A otra Pero así Rapidísimo Entonces Se ve mal Esos son como Los dos casos Más comunes De De que En los que tienes Que quitar Frames Bueno pues Estamos viendo Todo el rato Sin parar Esta pelotita Esto es Lo que quiero hacer Hoy Igual si alcanzamos Hacemos Una acción Con los personajes Esto es un rig Nuevamente Que Vamos a descargarnos De De Mediafire Les vamos a pasar El vínculo Y aquí están En esta página Lo Lo pueden hallar Aquí está la La dirección Pero también es De Blendswap Igualmente de Eje cookie Como el Como el otro rig Y como pueden ver Son en realidad Cuatro rigs Dos pelotas Y Péndulo Y una pelota Con cola Ahorita Nos vamos a Enfocar solamente En la pelota Esta Ya después Tal vez Necesitemos De estos Pero ya no vamos A necesitar Descargar Ningún otro Archivo Estos van a ser Los Estos archivos Los vas a dejar En la zona De propuesta De ejercicios ¿No? Sí Les voy a pasar Este vínculo Y este Por si no tienen Cuenta En Blendswap Que este es el Que es específico Para nosotros Vale Si no lo encuentran O algo También lo pueden Encontrar aquí Muy bien Ya está Ok Aquí pues ya ven Que le agregué Incluso un poquito De squash Y stretch O sea De estiramiento Y aplastamiento Que no los vamos A ver hoy Pero Lo hace Ver mejor Es parte normal De este ejercicio Hoy nos vamos A concentrar En el rebote Y tal vez Le agreguemos Eso Ya al final Voy a quitar Todo esto Hoy hablamos De timing Sí Puro timing Y voy a dividir La pantalla Rápidamente De aquí Ya Esto No me va a entretener Mucho en explicarlo Voy a A poner El dope Shit Que el dope También tiene Dos significados Uno es Marihuana Por cierto Y el otro Significa Hoja De cálculo Pero específicamente Una hoja de cálculo Para animación Ya ni se usa En 3D Pero los animadores Tradicionales Todavía siguen Utilizando esta Hoja de cálculo Y bueno Ese es un pequeño detalle Aquí en Blender Hay dos cosas El dope Shit Y el action Editor Ambos Funcionan Muy muy parecido Pero Si tuviéramos Otro rig aquí Podría Aparecer debajo Es decir Podemos controlar Varios rigs Al mismo tiempo En el dope Shit Pero si nos cambiamos Al action editor Nos Remete Nos introduce Directamente Al rig Que tenemos Activo Seleccionado Y activo Así que nos limita A solo uno Yo lo voy a dejar Aquí en action editor Para esta ocasión Y vamos a seleccionar Todo Recuerden Con la A Aunque no se ve Ahorita que me estoy Cambiando Con la A Cuando vemos Los keyframes amarillos Significa que están Todos seleccionados Le doy Suprimir O delete O como Como diga en su teclado La tecla de borrar Y Los borro todos Ahí está Vamos a seleccionar Todos Los huesos Igual con la A Y Alt K Alt R Y Alt S Estos tres Nos sirven Para regresar Todo A cero O a su Posición por defecto Les explico Tantito este rig Es rápido Tenemos Cuatro Huesos Estos huesos Es uno En realidad Este también Aquí tenemos Dos Y El principal Es este Con este Movemos La posición De hecho Le podemos Quitar Los candaditos Y rotar Pero Ya tenemos Este que es Específico Para la rotación No Hace nada más Así que Con uno Movemos Con otro Rotamos Y tenemos Estas dos Capsulitas Estos dos Domos Que son Para Aplastar Y estirar A la esfera Tanto de abajo Como de arriba Los dos Surven para estirar Y Aplastar ¿Estás bien? Ahí Todo bien Y no movemos Nada Vamos a preparar Para hacer La animación Automática Aquí ya Podrán Notar Que tengo Los Auto Keyframes Y las llaves Activadas Aquí abajo Y aparte Aquí en Available Vamos a quitarle El Available Que es La disponibilidad O los Keyframes O curvas Que están activas Están disponibles Pero primero Necesitamos Agregarle Keyframes Para que podamos Usar Este de Disponible Que a mi me gusta Mucho Ahorita verán Por qué Le doy click Aquí Y en este Solo quiero Localización Location O posición Le doy a la I Y solo me agrega Keyframes En las coordenadas De localización Si no lo tuviéramos Lo agregaría En rotación Y escala También No vamos a Rotar Por ahora Y por el momento No vamos a agregar Esto de la escala Del estiramiento Y aplastamiento Recordemos Que estamos En el cuadro 1 Si no estaban ahí Les recomiendo Que se cambien Aquí en el timeline Al 1 En el detalle Ahora Me voy a avanzar Dos cuadros Con la flecha Derecha Dos veces Y voy a Copiar Y pegar Así Con estos Botoncitos de aquí O control C Control V O V chica Y ya tenemos El inicio Y el fin De la animación Vamos a hacer Un ciclo De animación Ahora En medio En el 2 Posiciono El timeline Con El botón opuesto Al de selección En mi caso Es el botón derecho Recuerden que yo Cambié los botones Me coloco En el 2 O también Aquí mismo Le pongo Directamente El 2 Para posicionarnos En el cuadro 2 Vamos a Elevar Esto Dos Unidades De blender Y podemos Verlas Ya sea Con el manipulador O con La tecla G Lo bloqueamos En la coordenada Z Que Presionando Z Y presionamos El 2 Y ya doy Enter O botón de selección Y ya se queda ahí Y ya me agregó Los cuadros Clave Fotogramas Clave Pero claro Ahora lo hace Súper rápido No nos sirve Tan rápido Así que Vamos A escalar Esto Que podemos Hacer aquí En el Editor De acciones Como ya dije Escalar Pero también Mover Con la G Lo que hayamos Seleccionado Sin embargo Yo suelo Hacer Esta Escala Normal Con la S Y lo vamos a dejar En 31 Aquí Este en 31 Y este En 16 Perfecto Ahora Salvador Disculpa Si Para la gente Que no sabe Con cuantos fotogramas Por segundo Sueles trabajar Es cierto Que bueno Que me recuerdes Eso Porque este es un punto Que puede variar Mucho una animación Que bueno Este Aquí en esta barra En la barra De propiedades En la sección De render Donde está la camarita Aquí en esta Pestañita Que Vamos más adentro 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 Tenemos La resolución Y demás Pero También tenemos La velocidad De cuadros Por segundo O frames Per Second O sea Frames Por segundo FPS Para que Les sea más sencillo Recordar Yo ahorita Lo tengo en 24 Que es La velocidad De cine Para España Y Europa En general Y Argentina Por ahí Hay otros países Que por el momento Se me escapan La velocidad De televisión Es de 25 Para América Latina Y Japón Me parece que en Rusia En Asia También Me parece Lo normal Serían 30 O bueno 29.97 Pero la diferencia Es tan poca Que lo dejamos En 30 Además No sé si han Corregido ese error Pero si lo sacan En 29.97 En esta versión De blender Se daña No salen bien Los renders Así que yo les recomiendo Que lo pongan En 30 Y como ven La animación Bueno no corre bien Porque no está Hasta el 30 Y si lo dejé en 30 Uno antes Del keyframe Porque este Es igual a este Así que lo anterior Se va A ajustar A esta posición También Entonces Al dejarlo Un cuadrito Antes Hace que La repetición Sea Perfecto Entonces Ahí vemos Una repetición Sin embargo No sé si se ve Muy bien Por el internet No sé si corre bien Lo voy a Correr manualmente Se ve Se ve Perfecto Ok Es que si se ve Un poquito Entrecortado No se alcanza A distinguir No no se ve Se ve perfecto Con fluidez Se lo va a ver Ok Ah perfecto Vamos a ver Que cuando llega El punto de arriba Empieza a decrecer La velocidad Empieza a frenarse Que eso lo vamos a ver Más Más a profundidad Más adelante En el principio De Easing Ease out Slowing Slow out Que significa Relajación O desaceleración Entrante Y saliente Entonces aquí tenemos Una relajación Saliente Aquí cuando llega A la cima Y una entrante Cuando empieza A retomar Velocidad Hacia abajo Por la gravedad Que es otro elemento Que tenemos Muy en cuenta En animación Entonces De aquí Aquí Es una curva De velocidad Entrante Aquí la aceleración Y saliente Aquí en este lado Lo mismo ocurre Para la otra sección Si no ajustamos Bien nuestra animación Yo la voy a dejar A 130 Por ahora La animación Podrán notar Que se puede Ir más Rápida Aunque sea El mismo espacio Aquí Lo pongan 24 Y van a ver Una diferencia En la velocidad Lo voy a cambiar Interactivamente 30 Vamos a exagerarlo Para que sea más evidente Unos 60 Y notarán que Ahora va mucho más rápido ¿Por qué? Porque para hacer La misma velocidad De 24 O de 30 Necesitaríamos Recalcular La cantidad De cuadros Que necesitaría Porque ahora Los está corriendo Más rápido Voy a regresar A 30 Y ahí Me voy a quedar yo Ustedes lo pueden hacer En 25 Si ustedes lo quieren O en 30 Igual en la computadora En el ordenador Lo podemos ver En cualquier velocidad Pero no podemos Correr DVDs De Europa Y aquí en América Latina Ni viceversa Se ve Se ve mal Si puede entrar Y si tratan de entrar Lo digo porque Aquí tengo algunos De allá Pero No te corre bien Las cosas Y eso ya por el formato General Tanto el tamaño Que ya casi Nos estamos Adotando todos Como la velocidad De reproducción Ok Entonces Habiendo hecho ya esto Voy a Controlar un poquito Más la desaceleración Voy a agregar Un cuadro Un cuadro clave Pero yo no lo voy a mover Voy a aprovechar Que ya hay una Aceleración natural Y desaceleración Y lo voy a copiar Me voy a ir Un par de cuadros Atrás De donde está El fotograma clave Lo copio Con control C Me regreso Unos cuantos más Más o menos Yo creo que Ahí en 12 Vamos a revisar Cómo va esto Vamos a correr A esa parte Sí Veo un poquito De desaceleración Y voy a repetir Lo mismo Del lado opuesto Opio Me voy Unos cuantos Cuatro Más adelante Y los pego aquí Vamos viendo Va muy muy rápido Así que Vamos a Hacer Pues que no se leve Tanto Para que La animación Sea Más lenta En la misma Cantidad de espacio Más o menos Por aquí Esto lo estoy haciendo Al tanteo Solo adivinando Pero aquí Podemos ver La cantidad En la que se quedó Vamos a ver Cómo corre Ok Esto Está un poquito mejor Borré los keyframes De desaceleración Así que lo voy a volver a intentar Copio Regreso Atrás voy a regresarme Hasta el 11 Voy a irme 2 adelante Y copio Aquí Dos, tres, cuatro Cinco Y vamos a ver Cómo Reacciona la desaceleración Sigue sin gustarme Así que Lo que voy a hacer Es copiar Un poquito más atrás En vez de dos Tal vez tres Nos funcione un poquito mejor Y regreso Un par más Nuevamente De este lado me voy Tres Copio Control V Ese Me está gustando Un poquito más ¿Por qué? Porque En la anterior Se sentía como si Llegara Hasta el 11 O 12 Y se detuviera Y luego bajara Lo que queremos Es que se siga Diendo Un poco de movimiento Mientras va perdiendo Mientras va perdiendo La fuerza La gravedad Empieza a jalar A la pelota Hacia abajo Y poco a poco Va perdiendo Su ímpetu Digamos Ahora Lo único que nos falta Es que Sale Como Que tarda en salir No sale disparada Directamente Eso es por la curvatura Que la vamos a analizar Mejor En La próxima sesión Con el editor gráfico Ahorita Lo que vamos a hacer es Hacer una copia nueva Aquí En el 4 Me regreso al 2 Y Nuevamente Del otro lado Me regreso Regreso unos 3 Y luego Lo Junto Lo malo es que copié Aquí directamente En el En el editor de acciones Tengo que hacerlo En la vista 3D Notaremos Se nota Como que Despega Como un cohete Ya no se ve tan Ya no se ve tan 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 Tardado Como lo iba haciendo lentamente Sin embargo Todavía No me gusta Como se ve Acá arriba Tal vez Lo ajusto Un poquitito Subiéndolo Está No Sigue Sin gustarme Entonces Vamos a hacer Esto Vamos a quitar Esto Voy a Lo quitar Una vez Más Y Por aquí Aquí Lo voy a Y lo voy a Copiar En el 13 Lo voy a regresar Al 12 Que no es No es Tanto Ahora Si ya me Gusto Más Y aquí Voy a Ponerlo Aquí Si el 4 Me gusta Vamos a ver Como va Ok Ahora El otro lado Se siente todavía Como que Bota Más o menos Vamos a Querer lo mismo De ambos lados Así que Para ahorrarnos Problemas Voy a copiar Directamente Esa pose Me voy Hasta el final Regreso Control V Listo Ahí está Este ya me gustó Un poquito más Perdiendo fuerza Listo Claro Lo que puedo hacer Ahora es Agregar Un poco de Aplastamiento Aquí En la entrada Opio Pego al final Y Cuando está aquí Arriba Regreso Con Alt G También del otro lado Alt G Y vemos Pero eso es otro principio de animación No, Salva Este lo vamos a ver Más a detalle Sí, pero bueno Ya aprovechas Para completar la animación Y tenga más gracia Ya lo podemos aplicar ¿No? Este principio ¿Cómo se llama? También Aplastamiento y estiramiento ¿Y en inglés? Squash De aplastar Y stretch Estirar Para que la gente Un poco Se vaya haciendo Con la nomenclatura Porque Generalmente Animaciones Hay mucho animador español Pero incluso los españoles Utilizan Terminos Anglosajones Sí Y eso es bueno Porque Como todos lo usamos Nos ayuda un montón Para estar en el mismo canal Podríamos decir 0 10 1 Menos 25 ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy exagerando un poquito El estiramiento De aquí Se aplasta Se estira Se recupera Y estira Hasta que empieza a perder Nuevamente La aceleración Esto nos ayuda A que se sienta Más veloz Aunque no No sea veloz No le hemos movido Nada También tiene El estiramiento Porque claro Yo por lo que veo En la animación Está todo interrelacionado Y es todo un arte ¿No? El estiramiento El El estiramiento Y la recuperación De ese estiramiento El squash Y el strength También tienen su timing ¿No? Me imagino Por lo que estoy viendo Todo tiene su timing Todo lo tenemos que ir midiendo En distancia Y tiempo Aquí Aquí tenemos Incluso Aquí tenemos Ciertas distancias Que vamos Nosotros Identificando el patrón Porque hay Muchos patrones Que se van repitiendo Y esos son los ciclos Por eso Vemos Esto Que se repite Perfectamente Aquí Estamos muy acostumbrados A hacer ese tipo de cosas Inclusive Mezclar cosas El caminado Puede ser una acción Cíclica Pero en los brazos La persona puede ir Conversando con alguien Y Y las piernas Se siguen moviendo Cíclicamente Ciclos En muchas cosas En muchos tipos De movimientos Y En los personajes Secundarios Los ciclos son Muy muy comunes Y Todos Son a base De repeticiones De De la distancia En cuadros De una acción O de una posición A otra Distancia Y tiempo Por todos lados Y Pues este ciclo Ya se ha terminado ¿No? Salvador Sí Es uno de los Más sencillos Podemos trabajarle Más cosas Pero Así como está Ya está Bastante bien Para esta sesión Salva Aprovechando Que estamos aquí Cuando Vayan a entrar Para quitarles Para aquellos Que se inician Y demás Bueno Ya han arrancado Han hecho su siluete Y tal Pero ya se van a meter De lleno Con Con Keyframes Y demás ¿Qué le recomiendas Para quitarles Miedo? O ¿Dónde crees Que se pueden atascar? Y Es lo más habitual Por tu experiencia O ¿Cómo Recomiendas Que aborden Este proyecto? No sé Explícanos un poquito Para los Nobeles Que nunca han tocado La animación Y que se están aventurando Contigo En este Minicurso anual ¿Qué le recomendarías? Ah ¿Qué? Keyframes ¿Van a tocar Por primera vez Su Dobsit? ¿Lo van a abrir? ¿Algunos se van a desmoralizar? ¿Van a decir No Ahí no me sale? ¿No No cojo el ritmo Del tiempo? En fin ¿Qué le recomendarías Tú como profesional? Para que no se frustren Bueno Pues Primero que nada Que esperen Que vayan a equivocar Al principio Porque Sucede bastante Y que Vayan paso a paso Realmente No hay No hay más Ahorita Lo que les conviene Es que vayan Lento Tranquilos Y que vayan Estructurando las cosas ¿Por qué? Porque es muy sencillo Por ejemplo Aquí en En el editor Dobsit No tocamos Nada En sí De las coordenadas Y yo Puedo Abrir Por ejemplo Aquí la localización Y todo lo que hicimos Puedo quitarlo Puedo moverlo De hecho Yo puedo mover esto De hecho Todos Podemos Voy a quitar esto Localización Y X Como ven Tiene una barra Tiene una barra negra Pero Si tuviera animación Podría mover esto Podría mover esto Y entonces Lo mejor Para empezar Y que no haya Muchos problemas Es que Lo estructuren Todo Para Empezar ahora Por eso La forma En la que Este ejercicio Lo llevamos Normalmente Es así Empezar con El inicio Directamente Obviamente Y el Y el final Y de ahí Seguimos Con la estructura Por eso Empecé En el cuadro 1 Y el cuadro 3 Lo pasé A que fuera El final A que fuera El mismo Keyframe Duplicado Lo copié Y pegué Pero pude haber Tomado esto Y con Shift D Copiarlo Y moverlo Que sea Es otra Y como ven Siempre parto Yo como de lo general A lo Más detallado Y cada vez Más y más Y más Y más detalle Empezamos Con lo más básico Que fue el movimiento General El movimiento De inicio Perdón La posición De inicio La posición Final Y luego Metimos La posición Breakdown La posición De quiebre En la que Hacemos La curvatura De inicio En la que Se eleva Esta Y por eso Después La separé En algo Estructurado Aún así Como son Tres Keyframes Fuimos Fuimos Del Cuadro 1 Al Cuadro 16 Que es La mitad De 30 Más 1 Por eso No es 15 Es 16 Porque Acabamos En el 31 En vez Del 30 Nada más Así que Vayan Con Estructura Haciendo Las cosas Y así No se Les va a Ser Tan Pesado Cometer Este Tipo De Errores Ir De menos A más No No querer Ya de entrada Empezar Desde el principio Hacer movimientos Giros Cosas muy complejas Sino Como tú bien dices Hacerse un blocking De un inicio Y un final Muy sencillito Y ya poquito a poco Ir dándole cada vez Más detalles Desde lo global Desde lo general A lo específico Eso es un poco Tu recomendación ¿Me equivoco? Para nada Totalmente En lo correcto Formidable Por eso Después Ya hice Las variaciones De movimiento Como Claro Claro Es Exacto La aceleración Eso ya fue Más detallito Más detallito Inclusive Yo Yo me lo imagino así Estoy aquí Con toda esta unidad Pero para mí Esta parte Es el divisor Voy a Cambiarlo Vamos a ver Keyframes Es que quiero cambiarle El Cómo se ven Estos keyframes Ahorita no me acuerdo Ah Aquí está Breakdown Digamos Para que se distinga Si lo necesitan Esto es muy bueno A pesar de que dice Breakdown No cambia El uso Nada más Cambia gráficamente El uso Es el que nosotros Le damos Nada más Pero volviendo A lo que decía Aquí ya lo veo Ya lo tengo yo Como una división Entonces Esta ya es Mi siguiente sección Esta parte De aquí Y ya sé Que aquí tengo La La variación De aceleración Esta que agregué Que en otros casos Yo no haría esto Yo movería La curva directamente Pero aquí Para no meternos En eso Lo hicimos Con fotogramas Claro Que en los sucesivos Si que tocaremos curva ¿No? Si Si ya después Vamos a empezar A ver las curvas De hecho Desde el siguiente Vamos a empezar A tocar las curvas Con este ejercicio Pero la versión Avanzada Vale En la que Yo te voy a ir Muyendo hacia adelante Este es el ejercicio Que tú has propuesto Para este mes ¿Verdad? Para los alumnos Que te están siguiendo Si les cuesta trabajo No hagan squash y stretch Eso lo vamos a ver Bien más adelante Vale De todas formas Yo creo que lo has explicado También Que es muy probable Que para aquellos Que quieran hacerlo Que lo hagan Que no pasa nada Ya estaría hecho Y el que no Como apunta Salvador Pues que no lo haga Y que se quede Simplemente con Hacer un timing Correcto De esta sencilla escena De la pelota Muy bien Una recomendación Si te parece oportuno Salva ¿Querías explicar algo más De esta clase? De esta segunda parte De la ejercicio No Me parece Que con esto Estamos bien Ah No es cierto Tal vez Esto Y Lo referente a A los King sets Un poquito Para Si los quieren Utilizar un poquito más Vale Pues si quieres Terminar de explicar Perfecto Y hasta ahí Vale Como mencioné Al principio Tenemos La locación aquí Pero tenemos Otras opciones A mi la que más me gusta Es Es La primera La de disponibilidad Available Lo que hace esta Es que te limita A las Opciones Que tengas aquí Ya Si por ejemplo Quito esto Los de Location Localización Que no necesito Y la barra Esta negra O naranja Me indica Que no hay Cambios Que no hay razón Para que estén Puedo borrarlos Desde aquí Con la tecla De suprimir O delete O delete Las borro Y vamos a ver Que la animación Sigue corriendo Igual ¿Por qué? Porque no tocamos Esas coordenadas También Bueno Si no los quiero borrar Quiero tenerlos Porque tal vez Más adelante Se mueva Se mueva Me voy Cuadro Por cuadro Borrándolos Así Cada Kifre Lo voy borrando Y dejo Las puntas ¿No? El inicio Y el final Me deja La barra negra Y la animación Sigue corriendo Igual Dependiendo De cómo lo hayan Grabado Va a crearles Grupos A veces No los crea A veces Los deja Por fuera Así que Si tienen Muchos cuadros Muchas Coordenadas Perdón Que estén manipulando Búsquenlas Hasta abajo Con el botón De en medio Pueden Avanzar La lista De aquí Pero Nada más Es como una observación Que tengan cuidado Que a veces No los hace Y Blender viene Con una pequeña opción Esto del Sumary Dope shit Sumary Que está aquí Es Perfecta Para Cuando quieran Seleccionar Todos los keyframes Que estén En una sola columna Si los necesitan Seleccionar todos De un solo golpe Dan click ahí Y los mueven Y si quieren Seleccionarlos Por apartado Abren el grupo Y seleccionan El keyframe Que necesitan mover Por ejemplo Aquí Ven ver que No seleccionó Toda la columna Y bueno Volviendo Al available Un poquito Si Ven Ya no están aquí Los keyframes Digamos que muevo Y lo único que hace Es generarme Un nuevo Keyframe Un nuevo Fotograma clave Y no me agrega Nada De lo demás Nada Aunque están estos Abiertos Los candados No están Cerrados Normalmente Podría Agregarnos Cuadros De animación Si no Tuviéramos Estas dos Opciones Tanto el botón Rojo Como las Llavecitas Establecidas En A, B Y la Disponible Y bueno Creo que Con eso Ya termino Lo que quería Explicar Por ahora Pues Formidable Salva Si te puedo ver a ti Si Dejo de compartir la pantalla Perfecto Pues Para todos aquellos que Hemos seguido con muchísima atención Entre ellos Un servidor Este Esta segunda parte En la que hablamos de timing En la que hemos repasado ejercicios Si que Salvador Os dejará por escrito La propuesta De este ejercicio Vale Aunque está clarísima En el vídeo Eh Y Como hemos dicho Salva Revisaremos Aquellos que tú Consideres Que se pueden mejorar En cuanto a timing Eh Como comentaba Salva La intención De este ejercicio No era tocar El Stretch Y el ¿Cómo era? Squash y Stretch Squash y Stretch Vale Pero aquellos que quieran Intentarlo Y hacerlo Pues Nada Adelante Perfecto Le recomiendo que Que graben un vídeo Y lo dejen publicado Más que dejar el archivo Punto Blen Y que Salva lo tenga que abrir Y tal Porque es un trabajo Yo creo que innecesario Y lo interesante Precisamente Y rápido Es que si pueden grabar Un pequeñito vídeo El servidor nuestro Eh No permite más de 7 megas Pero bueno Un vídeo pequeñito El formato Da igual Salva Con que sea un 320 x 240 O 640 x 480 En MP4 Está bien Está bien Se puede ver Eh Que si quieren Podemos utilizar Una plataforma Que se llama SingSketch esa es el espacio, el vínculo por Discord y en esa pueden crearse una cuenta gratis y hacer un proyecto que lo pueden subir en video y yo lo puedo ir revisando dándole anotaciones y todo incluso lo podemos hacer hasta en línea interactivamente ¿ah sí? si quieren puedo hacer un video de cómo hacer su cuenta y cómo funciona el Sync Sketch ah perfecto, así y además tú las puedes tutolar tutelar sí, ya lo ponemos e incluso más gente que se pueda o quiera meter, podemos ir dando nuestras anotaciones tanto gráficas como en texto vale, pues si te parece oportuno yo vamos, lo veo formidable, lo veo una propuesta que además desconocía, que pueden ellos tener un video y tú puedes tutelar y poner sus apuntes tus apuntes, para que ellos puedan mejorar, incluso una vez que hayan mejorado preguntarte oye Salva, ¿esto lo ves ya correcto? y ya tú explicarles si si lo ha mejorado si lo ha subsanado o no ¿vale? ¿qué nos tienes preparado? dime, Salva sí, perdón una cosa más para hacer el video no abarcamos esa parte ahorita también, si quieren puedo hacerles un pequeño tutorial de cómo hacer Play Blast que es el render directo del visor 3D que sale rápido para que los que no sepan cómo hacerlo se los pasamos por Discord vale, entonces nos quedamos en esto nos preparas tú ese video y lo dejas grabado lo dejas preparado si te parece en tu canal de YouTube ¿tú tienes canal de YouTube? Salva sí bueno, pues en tu canal de YouTube y le ponemos un enlace en la zona de material formativo anímate ¿te parece bien? ahí pondría los dos The Sync Sketch y el de Play Blast vale y todos los enlaces de los que hemos estado hablando también para bajar el rig de la pelotita y demás ajá sí muy bien otra cosita Salva que te quería decir ¿qué tienes previsto? me imagino que habrás pensado ya para el mes que viene sobre qué vamos a trabajar todos en el reto de anímate wow bueno para seguir con esto de las aceleraciones y desaceleraciones sí y el timing ahora sí vamos a entrar al principio no de aceleraciones no, no a las aceleraciones ese no vamos a entrar todavía vamos a esperarnos un poquito ajá vamos a pasar el de arcos y con ese vamos a conocer el editor de curvas ahora sí vamos al mero mero al editor más poderoso y más complicado complicado incluso para un animador profesional ¿no? sí pero vamos a ir poco a poco y con estos ejemplos vamos a irlo entendiendo con ejemplos más sencillos porque tú tú que has tocado diferentes programas todos funcionan igual las curvas son curvas en max en maya y en cualquier otro programa de animación ¿no? y son fundamentales son necesarios hay que trabajar con curvas sí o sí sí es es la diferencia entre un trabajo que le falta el empuje para ser profesional en un trabajo soso podríamos decir y con las curvas esos detalles que notas ya como profesional un cambio considerable sí sí definitivo ajá cuando le pones atención y ya tienes el ojo que llamamos clínico que ya tienes práctica notas esos detallitos por ejemplo sí lo que decía yo el despegue de la pelota sí a mí no me gustaba para nada y tampoco cuando llegaba a la cima no me gustaba y es porque yo ya tengo tan bien entendido cómo debe de de hacer eso no no entendamos que vaya a ser igual en cada ocasión pero se se ve cuando no está el timing bien y la desaceleración también no no está funcionando bien y a mí me me estaba me estaba molestando un poquito bueno pero ya llegaremos ya llegaremos a esa parte y podrás calibrarlo a tu gusto y los los alumnos entenderán eh trabajar con y sin curvas algo que está casi y algo que está 100% pulido y terminado ¿no? eh una cosa ya para concluir eh los case de las claves de de Blender en animación también tienen posibilidad de modificarse para que tenga tipo premier tipo after effects que te permiten y si como era de acelerar acelerar o todo eso directamente se hace en Blender con las curvas Blender tiene una opción en creo que era en channel o en quiz tampoco te quería liar simplemente como sé que en after sí que lo cambio y cambia incluso el iconito de en after en flash cuando he animado cositas te cambia el iconito y pasa de ser un cuadrado a un redondel o una especie de rombo no sé si lo has visto que precisamente es ir de de como no sé si decía in out o easy out o algo así algo no me acuerdo acelerar acelerar cosas así ¿no? cuando lo tocas constante exacto constante acelera acelera sí 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 eso lo tiene Blender también sí no lo hemos platicado pero sí sí que lo tiene eso está en el editor gráfico o en el editor de acciones en el menú que aparece abajo que dice key que dice llaves es el modo de interpolación es exactamente la interpolación y hay varios tipos ¿verdad? de interpolación los más básicos son los de constante linear y de cierre constante es que está en una pose y hasta que no llega al siguiente cuadro clave cambia la siguiente de forma brusca y el de linear va avanzando pero no va desacelerando y el de cierre sí que nos hace una curva esto lo veremos ¿cuándo? en el próximo también también en el próximo ¿no? veremos el tema de las transiciones y demás las interpolaciones perdón no transiciones Salvador pues hasta aquí hemos llegado compañeros y compañeras ya habéis visto tenemos muchísimas horas que aprender con nuestro compañero nuestro docente Salvador García Luque y él está dispuesto a estar ahí dándolo todo para que lleguéis como mínimo a ese compromiso suyo de la primera parte cuando empezamos vamos a dar a conocer a Animate y es que con toda seguridad concluiremos este año con esa garantía de que vais a poder saber animar un buen ciclo de animación nos vemos hasta luego un fuerte abrazo Salva chao nos vemos salva ¡Gracias!